A fe nego al cuero gato, que la pelea está acá, ojalá esté preparado, a su marca listo ya, con la historia del soldado, yo no me encuentro conforme, y yo si te voy a hacer, ensuciar el uniforme. ¿Quién puede hacerlo tranquilo, que se lo lleva el carajo, pues yo ya estoy enseñado, a hacer el arrastre bajo, me lo desmigo a lo que sea, me meto a cualquier embrollo, cuando hay mierda como mierda, cuando hay pollo, todo es pollo. A ver soldado zapata, póngase mi a discreción, y empuñe muy bien el arma, para cumplir tu misión, coge el galil de la trova, cargada con sentimiento, y dispárame con versos reforzados de talento. Es que ellos ponen los gritos, y ellos ponen el esfuerzo, y desde aquí yo parado, solo les pongo mis versos, no me gusta la violencia, aquí habla de pendejadas, pero creo que en esta noche se ganó la fusilada. ¡Veo que allá te usaron, y estás muy bien entrenado, ponte las botas bien largas, colócate el camuflao, y llevo en tu cartuchera, rellena con las ideas, y tírate a campo abierto, y aquí empieza tu pelea. Oigan con las que me sale, su trova no es importante, póngase a voltear usted, yo ya he volteado bastante, ya tengo mi antigüedad, por eso estoy satisfecho, al suelo se va a reclutar, y hace 22 de fecho. ¡Echate la bendición, a ver si no se respalda, ponga cuidado al frente, y sin descuidar la espalda, mire bien los cuatro puntos, y a ella ahora se lo digo, y no descuide la izquierda, que es donde está tu enemigo. Pero yo estoy asustado, es muy grave la noticia, porque por lo que yo veo, este sabe de milicia, yo mejor no me le arremo, porque a mí no me conviene, de pronto es un infiltrado de allá del LN. ¡Fuerza una cosa gato, yo de milicia no sé, pero en lo que me han contado, me entiendo más que usted, a usted le faltó valor, para ser persona guapa, y te tienen de ranchero, pelando yucas de papa. Está muy equivocado, no me hablo pertinente, yo nunca he tenado papas, siempre he sido combatiente, no me digas alfobadas, de mitad de mi mi banda, que usted no me ha colocado, un morral en una espalda. A las cuatro de la mañana, va a comenzar tu rutina, a las cuatro y media debe, estar lista la cocina, a las cinco bien cumplido, servir todo el alimento, y a las seis de la mañana, ponerle nalga al sargento. Ponle nalga al sargento, creo chiste aquí sin puta, pero eso le toca a usted, el novato es más recluta, pero vos que sabes tanto, no me hables con pendejadas, decirme en cuantas partes se compone una granada. Cuando le hablo de granada, yo sé que al suelo se pida, ya le pilla el punto débil, y ya lo tengo en la mía, pobrecito Diego Sin, tan buen soldado que era, y esta noche le alcanzó a juramento de bandera. Eso yo vi que hace tiempo, de argumentos carece, porque uno jura bandera, cuando ocupe los tres meses, y le aseguro gocera, por mucho que usted se expande, que si usted presta servicio, por mí Dios le queda grande.